Esto ocurrió en la madrugada del sábado 6 de agosto. No es la primera vez que sucede. Como bien decías, este mural lo hicimos el 24 de marzo con un artista plástico local, Iván Zárate. Bueno, que no es la primera vez que pasa, te decía. Ya han vandalizado otros murales en el mismo lugar. Y bueno, esto es un hecho muy triste porque Santo Tomé no estuvo ajeno a la última dictadura militar. Sabemos las atrocidades que ocurrieron en nuestro país y en Santo Tomé también. Trece detenidos desaparecidos, que lo recordábamos en ese mural. Hubo un centro clandestino de detención, que todavía no se sabe dónde, la ubicación, que se llamaba La Casita. Hubo mucho personal civil de inteligencia. En Santo Tomé también ocurrieron cosas y muy tristes para que ocurra este hecho de vandalismo. Ahora, ¿qué lectura hacen ustedes, más allá de lo que le genera lo que mencionabas recién, qué lectura hacen sobre esta vandalización? ¿Se ve muy bien escrito? ¿Se ve hecho, digamos, no a las apuradas? Sí, son hechos que intentan no solamente dañar un mural, sino también dañar la memoria de todos los argentinos y las argentinas, de los santos tomesinos en particular. Y creo que lo que tenemos que hacer es reivindicar y levantar bien alto las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, para que esto no vuelva a suceder nunca más. Para que, bueno, en las vicisitudes que tenemos en la democracia, sabemos que es el mejor sistema que podemos llegar a implementar y que, bueno, el gobierno del pueblo es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, nunca más a la dictadura y este tipo de actos, repudiarlos en todos los medios. Así que les agradecemos a ustedes también por comunicarlo.